Saltar la cuerda Saltar la cuerda puede ser una extraordinaria alternativa. Además de ser muy divertido, saltar la cuerda es una manera de mantenerse en forma y mejorar la salud en general. Tonifica y ejercita muchos músculos. Mejora la condición física y la capacidad cardiorrespiratoria. Quema más calorías que trotando. Reduce el estrés y previene la ansiedad y la depresión. Favorece la coordinación y los reflejos. Mejora la coordinación motora, la agilidad y el equilibrio. Además, se puede realizar en cualquier lugar y no requiere de condiciones especiales o un equipo especial. Solo necesita un calzado adecuado y una cuerda. Así que no hay pretexto. Mejora tu salud, adelgaza y libérate del cansancio saltando la cuerda. Mejora tu salud. Mejora tu salud. Mejora tu salud. Gracias por ver el video.